Buenos días, buenos días, buenos días, mis amigos. Gracias, gracias, gracias por estar ahí nuevamente con nosotros en esto que es tu mañana, tu mañana de interés. Hoy viernes 4 de octubre del año 2024, como siempre, con muchísimas informaciones para todos ustedes. Saludar a toda la gente que desde ya está conectado con nosotros a través de nuestra plataforma en Facebook de Interés Amaná, que sigue creciendo, señores. Al día de hoy somos más de 82 mil seguidores y creciendo. Solamente ayer, señores, si ustedes verifican, se unió una gran cantidad de personas nuevas a esta plataforma de Interés Amaná. Y muchísimas gracias por seguirnos también en nuestra plataforma de YouTube, Belilla Comunica, a la que siempre invitamos a que usted vaya ahora mismo, se suscriba, comparte la transmisión, haga sus comentarios y sea parte del crecimiento de esta plataforma donde siempre estamos llevando contenido, a veces en vivo, a veces editado, pero siempre estamos subiendo cortes, actualizando nuestra página de YouTube. Así que apóyennos en estas plataformas y también saludar a la gente que está ahí conectada desde ya en TikTok. Reitero, esta es tu mañana de interés, de interés para ti, de interés para la provincia, de interés para todo el país. Hoy viernes, como siempre, con muchísimas informaciones para todos ustedes. Iniciamos, señores, con lo que fue una entrevista en el sol de la mañana del señor Enrique, ¿verdad? Enrique, ¿verdad? ¿Qué decía el video? Orozco. Aquiles, Aquiles, quien es el director de operaciones de Auris. Auris, empresa adscrita al Ministerio de Defensa. Auris funciona en República Dominicana como el FBI de Estados Unidos, lo único que en manos de un tercero. Auris controla todo lo que tiene que ver a la inteligencia de este país, a la vigilancia, a la videovigilancia, a estar chequeando celulares, con drones, Auris. Y ustedes, si ustedes escuchan esa noticia, esa entrevista, señores, se echan para atrás. Es todo un show. Es todo un show. Aquí todo el gobierno está en contra del país. Esa entrevista, en cualquier parte del mundo, hubiese causado, ¿usted sabe qué? Que el presidente de la República hoy estuviese deponiendo su cargo. Renunciando. Escucha.